Reducción cristiana Quiero darte mi vida, mi corazón, reconozco que es en ti Yo nada soy, yo nada soy Yo nada soy sin ti, no puedo vivir, si no es a mi lado me voy a morir Yo nada soy sin ti, no puedo vivir, si no es a mi lado me voy a morir Alabando a Cristo Cristo ¿Y quién es el que vive? ¿Y en su nombre? ¿Rosís? ¿Ja, ja, ojalá? Solo quiero verte, si no te tengo a mi lado, estoy desesperado Sería como un huevo desamparado Como un hijo mando junto con las calles, acortando una alma solidaria Tengo como un chaval luchando, solo quiero agradarte, mi amado Tienes tímido, no es cuando me estaba comiado Tienes de mi camino, lo vas a alborado Eres lo que haré la intención, estoy enamorado Que mi vida sea una canción, de amor, que refleje todo Y yo soy, yo quiero dar ti mi vida Toma mi corazón, reconozco que sin ti Yo nada soy, yo nada soy Yo nada soy sin ti No puedo vivir Si no es a mi lado Me voy a morir Yo nada soy sin ti No puedo vivir Si no es a mi lado Me voy a morir Porque me va a escuchar Que me pidas una bella melodía Y que me sazó la supervivencia de la cría Que quiero agradarte a ti Todos los días que le calme de ti Que su vida desearía Si te hubiera como un precinto Si me parecía como un coro Son armonía Como la semana Hoy es su día Como un tacon indiscente, en la gracia O sea, que mi vida ha sentido en otro día Perdido en su rumbo No andaría Pero tu señora se ha dado mucho de vacía No eres todo lo que me lo quería Por eso, quiero quedarme a tu lado Que mi veces me está conmigo Se me lamentando Que nadie me ha dado lo que el mundo Me ha dado reto Yo nada soy sin ti No puedo vivir Si no es a mi lado Me voy a morir Yo nada soy sin ti No puedo vivir Si no es a mi lado Me voy a morir Eso Vamos a abrir la jovencora Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba 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 la mano Arriba Arriba la mano Arriba Arriba la mano Arriba Mis sentimientos Para complacer al grupo juvenil De esto es la roca incomodible Eso Eso Así que Que el señor le diga De manera muy especial A los hermanos invitados Que el señor le diga Gracias por habernos acompañado Ya vamos a estar gozando Delante de la presencia De nuestro padre celestial Continuamos con más música Música Mis ojos cerraban Hoy vengo a tecortar Para amarte Mis besos se acreditaron Me conozco tu mente El que tecortará Y el que tecroniese Que el egoственный De todo mi corazón Y el que tecronуется Jesús se acreditaron Me quiero alabarte Me quiero alabarte Jesús se acreditaron Porque Schweiz Que estás aquí Señor, junto a mí, es para ayudarte Señor, junto a mí Y como siempre, mi reacción Cristiana, Cristiana, Cristiana Jesús, Señor, María Hoy vengo a te jantar Estar a la noche Jesús, Sagrada, mi reacción Te conozco a tu grandeza Me lloro de dinero Hoy vengo a te jantar Con todo mi corazón Jesús, Sagrada, mi reacción Te quiero adorarte Te quiero adorarte Jesús, Sagrada, mi reacción Yo sé que estás aquí Señor, junto a mí Es para ayudarte Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Jesús, Sagrada, mi reacción Jesús, Sagrada, mi reacción Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Señor, junto a mí Yo sé, que estás aquí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí ¡Qué gusto! Pero con el sushi, María Y ni aire, en serio Redactivo, San Mateo Se va cantando, seguimos cantando Vamos a ver, quisiera escuchar un grito de gloria a Dios Un grito de humildo Pero quien es el que vive, y a su nombre Victoria, el grito de Victoria Hey, 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 hey La fiesta sigue en congreso de sus hermanos Dice La vida se continúa en esa hora de la noche Mucho mozo para el señor Gozando, gozando Todo el mundo Cupeo ser Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Si me falta la voz, yo le alabo con las manos Si me faltan las magas, yo le alabo con mi Si me faltan los pies, yo le alabo con mi alma Si me faltan las magas Es que ya me fui con él, yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Y si me faltan la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma, este ya me fui con él Con la mano, con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano, con la mano arriba Con la mano, con la mano arriba Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz Y si me faltan las manos, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan las manos, yo le alabo con el alma Y si me faltan las manos, es que ya me fui con él Y si me faltan las manos, yo le alabo con mi voz Y si me faltan las manos, yo le alabo con el alma Y si me faltan las manos, yo le alabo con el alma Yo le alabo con el alma, yo le alabo con el alma Yo te alabo, yo te alabo, todos alabamos del corazón Yo te alabo, yo te alabo, todos alabamos del corazón Eso, que te siente el poder de la música Revelación Cristiana, Cristiana, Cristiana Lo santo, lo abrazamos delante de su presencia Eso, a ver mis hermanos ¿Cómo están en esta noche? Yo sé que todos estamos super bendecidos de poder alabar y glorificar Porque sabemos también que él nos ha preparado Algo muy especial para todos nosotros, no estamos acá por casualidad Sigo que el Señor nos ha llamado para engrandecer su santo nombre Muchas bendiciones, a pasarle bien en compañía de nuestro Señor y Salvador de tu Cristo A todos nuestros hermanos, que el Señor le bendiga a Estéreo Guineales Bendiciones No, no estoy solo, no Cuando en mi vida se presenta un problema más No, no estoy solo, no En mi vida no se presenta un problema más No, no estoy solo, no Cuando me siento dentro de mi corazón Dice No, no estoy solo, no Y me canto a lo mío que tú quieres No, 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 no No, no estoy solo, no Porque en mi lado siempre, siempre tú estás Y porque no estamos solos Cristo está presente No lo vemos, pero sentimos su gran presencia Y su amor La pura 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 No, no, no estoy solo, no Cuando en mi vida se presenta un problema más No, no estoy solo, no En mi camino se presenta un problema más No, no estoy solo, no No, no estoy solo, no En mi camino se presenta un problema más No, no estoy solo, no Porque en mi lado siempre, siempre tú estás No, no estoy solo, no No, no estoy solo, no No, no estoy solo, no Que en mi camino se presenta un problema más No, no estoy solo, no No, no estoy solo, no Porque en mi lado siempre, siempre tú estás No, no estoy solo, no Cosa negra Pero con Cristo Jesús, mi hermano Y al gozar se ha dicho Renta Fuerte los aplausos para Cristo Jesús ¿Quién es?